Ayer es bien bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras mentirosas Ayer es bien bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas ¡Ajá! Y con la mano pa' arriba soltera Que te guste, que te encanta ¡Cardano! No me retes, no me retes Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ayer es bien bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Ayer es bien bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas ¡Ajá! ¡Vuelta! Tan bonita que tú eres, pero tan linda y tan mentirosa tú eres ¡Aquí de tan mentirosa! Contigo no puedo estar ¡Trumbe la amigata pa' que prendan los motores! ¡Trumbe la amigata pa' que prendan los motores! ¡Yo quiero saber tus sabores! ¡Aquí de tan mentirosa! Contigo no puedo estar Oye, morena linda, no quiero estar ¡Anda, díselo a tu mamá! Tan linda y tan mentirosa Contigo no puedo estar Contigo no puedo estar ¡Alta, arranca, arranca pa' ya! Tan linda y tan mentirosa Contigo no puedo estar Así yo quiero que venga el mapo sabroso El mapo que quiero gozar Tan linda y tan mentirosa Contigo no puedo estar Contigo no puedo estar ¡Agua! ¡Oscarito! ¡Oyeme! ¡Johncito! ¡Y no te olvides de gozar siempre con mucha sabrosura! Y no te olvides de gozar siempre con mucha sabrosura ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Y una vuelta soltera! ¡Así! Eres bonita, eres hermosa, pero tú eres, tú eres muy mentirosa Mírame que mira, que mira, que mira, que mira, que mira, eres bien mentirosa, negra Eres bonita, eres hermosa, pero tú eres, tú eres muy mentirosa Tú me engañas y tú me mientes, y yo te creo, mira esa negra rosa Eres bonita, eres hermosa, pero tú eres, tú eres muy mentirosa Tan linda y tan mentirosa, contigo no quiero estar Eres bonita, eres hermosa, pero tú eres, tú eres muy mentirosa Ajá, muchas gracias, praguera Bueno, que yo me lo bendiga, feliz año 2018 Con mucho sabor, se empieza a charme en su regla Se vuelve, sí Y donde están los aplausos señores